Buenos días, estimado alumno del Doctorado en Educación. Quiero darte la más cordial bienvenida a este programa de estudios del Doctorado, con la asignatura Finalidades, Teorías y Métodos de la Educación. Quisiera iniciar haciendo una reflexión. ¿En qué momento de la educación se ha venido perdiendo el rumbo de la misma? Si observamos a través de la historia de la educación, en la antigua Grecia había fines de la educación muy claros, que eran educar hacia la ciencia política y la ética. En la Edad Media podemos observar que el objeto de estudio de la educación se dirigía a analizar aquellos procesos que tenían que ver con la espiritualidad y con la fe de los individuos. Los principios con los cuales las palabras pedagogía y educación se enlazan. Etimológicamente, pedagogía, desde el griego, significa conducir al niño. La palabra educación, desde latín, significa, con dos términos, que tal vez sean los que han venido ocasionando la controversia a lo largo del tiempo y que no hemos podido observar porque nos hemos detenido puntualmente en el trabajo de cada educador, cada filósofo, cada pensador que ha analizado detenidamente los principios y la evolución del ser humano a través de la educación, pero son dos términos muy semejantes y a la vez disímbolos. Podría ser la palabra educare, que significa educar desde afuera hacia adentro, o la palabra exducere, que significa educar de adentro hacia afuera. Si tomamos en cuenta el principio de educar de afuera hacia adentro, estaríamos hablando de una educación directiva. Cuando denomina la educación como la transmisión de generación en generación de los saberes, podríamos analizar que en ese momento todos los principios pedagógicos, didácticas, se han venido desarrollando a través de la conducción del individuo para lo que significa crear el sentido de la cultura. Ahora bien, si analizamos la palabra exducere, que significa educar de afuera hacia adentro, podríamos entrar en el conocimiento de los principios de la educación activa, en la educación donde la autonomía y la gestión del individuo como principio de su proceso creativo de aprendizaje se tendría que venir desarrollando. Me gustaría mencionar a algunos de los grandes filósofos, educadores, que en la humanidad han venido a sugerirnos cómo evoluciona el desarrollo del conocimiento. El término pedagogía y educación que se enlazan y que en un principio, cuando queríamos definir a la pedagogía como una ciencia, nos encontrábamos que podría ser una ciencia, podría ser una disciplina, podría ser un arte, y que vino a ser Juan Amos Comeño con la didáctica magna en la Edad Media, quien definió los principios de las teorías, que si bien se analizaban los procesos del ser humano, y en esa reflexión teórica nos damos cuenta que existen métodos para resolver esta inducción del desarrollo, mismo como tal, en la evolución de las sociedades, es una de las lecturas que tendríamos que atender de manera profunda, tal vez densa, pero muy interesante en los contenidos, cuando hacemos una comparativa de lo que ocurría en ese tiempo, con una educación dirigida a la religión, con una educación actual que tiene que ver también con los valores. Asimismo me gustaría mencionar a Rousseau, a Emilio Durkheim, en esta conversación que estamos teniendo en este momento. También sería menester, si les comenté en un principio que estábamos atendiendo, a ver en qué momento se estaba perdiendo el rumbo de crecimiento del ser humano, en qué sentido, en el proceso de hablar de una racionalidad, o de una racionabilidad, o de pensar en que también podríamos hablar de una lógica y de una retórica, o de igual manera, en qué momento se ha venido perdiendo el sentido y el propósito que los seres humanos, cuando atendemos a nuestra formación y crecimiento, entendemos que las sociedades cambian y evolucionan de acuerdo a sus propias necesidades. Con este preámbulo pudiéramos citar que la educación es un factor fundamental de crecimiento y desarrollo, como lo he venido repitiendo en este breve comentario, pero también por qué nuestra sociedad actual considera que los beneficios materiales sobrepasan a los beneficios de formación y de tener una visión más clara de un mundo mejor, más sustentable, que pueda sobrepasar aquellos límites de los contextos sociopolíticos de nuestra cultura, de una cultura universal. A continuación, los invito a leer los objetivos generales de la asignatura, analizar los fundamentos teóricos del discurso pedagógico. Si me permiten, dentro de las finalidades de la asignatura, quiero comentar de manera particular, haciendo una reflexión en la historia de la educación, en qué momento específicamente en el área educativa se empezó a perder el rumbo del desarrollo de la intención proactiva de ser cada día mejores, como es uno de los propósitos formadores de la educación, si todo lo que observamos a nuestro alrededor y su acontecer cotidiano nos habla de destrucción de la vida misma, del poco interés por la sustentabilidad de los ecosistemas. Analizar estos fines y propósitos y su implicación significa valorar las aportaciones de las diversas escuelas pedagógicas en el discurso educativo contemporáneo, contrastar las diferentes teorías pedagógicas y su posicionamiento en el desarrollo del pensamiento mismo. Distinguimos como ejemplo, en la Grecia Antigua la educación tenía fines éticos y políticos, ya lo habíamos mencionado, y su vinculación con la pedagogía se limitaba a cuidar y vigilar a los niños, donde el maestro instruía, los medios pedagógicos se definían en relación con el ser humano en la edad infantil, por ejemplo, a enseñar a leer, a escribir, a efectuar operaciones lógicas, realizar cuentas, etc. El quehacer pedagógico aparece bifurcado en dos líneas. En la Antigua Grecia, lo importante dentro de la propia naturaleza filosófica y empírica eran los aprendizajes básicos y filosóficos en sus fines éticos y políticos. En la Edad Media, el fin de la educación consistió en transmitir la fe a las personas, privilegiando la memorización y la imitación. El primer pensador que buscó unir la filosofía con los medios pedagógicos fue Juan Amós Comenio. Él contribuye a crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza como disciplina autónoma. De la misma manera, vamos a abordar como tema principal en la primera unidad pedagogía y educación y los subtemas que aquí podemos observar. El objeto de estudio de la pedagogía, pedagogía y educación, conceptualización del término educación, características sustantivas de la educación, las ciencias de la educación, educación y sociedad. Por convencionalismo, se afirma que la pedagogía tiene como objeto de estudio la educación o como dicen los positivistas, el hecho educativo. Para otros, constituye el planteo y la solución científica de los problemas educativos o las normas que rigen la actividad educativa. Francisco Larroyo, en su diccionario de pedagogía y ciencias de la educación, señala que la ciencia de la educación o pedagogía describe el hecho educativo, busca sus relaciones con otros fenómenos, lo ordena y clasifica, indaga los factores que lo determinan, las leyes a que se haya sometido y los fines que persigue. Entonces, la educación debe entenderse como la realidad compleja y prolongada que da como resultado la formación humana. Hablar de la formación humana es hablar de las relaciones interpersonales con sus aveniencias y con sus dificultades de entender los diferentes procesos de crecimiento en los cuales se comparten las ideas, las estructuras y las normas que nos rigen como sociedad. La educación al ser una actividad vinculada con la práctica, el arte, la técnica y el quehacer teórico se transformó en un objeto de reflexión científica. Este tipo de reflexión la ha hecho la pedagogía convirtiéndose así en una ciencia normativa ya que investiga sobre los fines de la educación descriptiva. Algunas de las características sustantivas de la educación que vamos a profundizar en cada término significa que la educación constituye un proceso de construcción personal. ¿Por qué? Porque se sustentan modelos o prototipos socioculturales siendo una realidad histórica producida por el ser humano en un contexto determinado, algo de lo que acabamos de mencionar hace unos momentos. La educación interviene directa o indirectamente a través de la influencia del educador quien actúa como modelo en el educando para que éste construya sus propios conocimientos de acuerdo con patrones socioculturalmente determinados. La educación es una actividad intencional por consecuencia asumida primero por el educador pero cuyo fin es que sea asumida por el educando al construir progresivamente su personalidad. Si bien es posible concebir a la educación y manifestarse con los deseos de superación del mismo ser humano es mejor pensar en que ese deseo de superación lo va a ubicar en un contexto de desarrollo próximo e interesante para lo que el mismo ser humano necesita específicamente si es menester ser alguien en la vida también es menester ser alguien en la vida pero vivir plenamente ese ser alguien. La educación constituye un proceso gradual e integral ya que el ser humano al alcanzar cierto nivel de conocimiento aspira a otro superior busca una dimensión única donde se afirma que el proceso educativo tiene como fin supremo la autonomía y como consecuencia la libertad del individuo la educación es un proceso que se reconoce con la vida nace crece y se desarrolla en el individuo a nivel de conocimiento somos seres constantes en búsqueda de un aprendizaje asimilamos construimos destruimos y reconstruimos en rigor la función que el educador mantiene es coordinar promover el conocimiento pero no al educando este último logra su autonomía cuando construye sus propios conocimientos al aceptar negar modificar o cambiar sus referentes cognitivos en este nivel la educación constituye un proceso activo en constante cambio las ciencias que implican directamente en la pedagogía independientemente de la fortaleza en sus estructuras teóricas de la filosofía de la educación se encuentra la psicología educativa la sociología de la educación la economía de la educación en la actualidad existen psicólogos educativos sociólogos historiadores filósofos y cada uno de ellos así como otras que se aplican al hecho educativo lo que permiten la formulación de teorías globales aplicadas a la educación con sus propios constructos la psicología educativa pone de relieve aspectos del desarrollo de la personalidad del niño pero descuida aspectos tal vez de socialización y de conocimientos específicos tal vez porque una de las fortalezas y oportunidades de la psicología de la educación es atender el referente del niño y el niño es el libro abierto que recibe la información pero que además la procesa y la analiza es un libro abierto que que en la misma urdidumbre constitutiva desarrolla y teje su formación a través de los procesos de análisis con lo cual los psicólogos educativos fortalecen su desarrollo al asumir su crecimiento en las competencias formativas al distinguir los procesos y aspectos de socialización y de conocimientos específicos la sociología educativa y la ciencia política destaca los problemas de igualdad y de democracia y la economía de la educación la función productiva de la misma con estas ciencias de la educación aparece la primera reflexión cómo crear una sociedad más justa es menester del doctorante analizar reflexionar sobre términos que le permitan replantear el hecho educativo reformularlo no es necesario tener el conocimiento teórico más sin embargo es fundamental analizar y proponer sobre los nuevos principios para equilibrar a las sociedades es cierto que los valores como la amistad el amor la solidaridad la responsabilidad el compromiso la perseverancia la tolerancia el respeto la generosidad la honestidad construyen un tronco sólido y fortificante a través de sus ramas y del oxígeno que podemos respirar en la misma naturaleza la educación es el respiro es el aire con el cual podemos promover sociedades equilibradas y justas significa que valorar al ser humano a través de sus propuestas de relaciones interpersonales y considerar que los valores no se han perdido ni se perderán sino solamente permanecen porque son de un valor incalculable y universal estaríamos analizando como parte de la investigación acción en este doctorado a las funciones de planeación de acción y de actividades que el docente a través de la infraestructura como son los planes y programas como son los diseños curriculares las propuestas en general que globalizan el contexto y el sistema educativo con la mejor de las inquietudes que es atrevernos a enseñar para nunca dejar de aprender como aparece en esta diapositiva me permite pasar a la conclusión y a la invitación directa de iniciar estos trabajos guiados retroalimentados porque es un diseño instruccional preciso en el cual los tiempos son significativos pero que al valorarlo como tal aproximamos la cercanía aunque estemos en una distancia y una barrera que nos limita a la presencialidad pero que nos ahonda en el deseo de aprender de manera autogestionaria porque la verdadera expectativa que se cree en lo que tú vas a ir analizando en la propuesta de la plataforma que son los conocimientos y estrategias que el docente buscará acercar se quedarán limitados ante la posibilidad y ante los horizontes que tú quieras abrir para mejorar esa propuesta de aprendizaje pues bien no me queda más que despedirme y por lo mismo te menciono la educación es el principio que rige a todos los seres humanos y en el cual nos vemos comprometidos los maestros los padres los mismos estudiantes pero el compromiso que tú estás adquiriendo en este doctorado un compromiso de estudio tendrá que tener una gran consecuencia esa consecuencia es y asistir para los que vienen un mundo mejor tu servidor doctor César Augusto Rivera Ortega te invita a que tus conocimientos sean determinantes que las lecturas que vas a tener presentadas de manera dinámica en tu plataforma educativa sean analizadas porque el bien y el provecho va a ser para aquellos que puedan contextualizar cada lectura cada texto y enviarlo a su propio entorno laboral a su entorno educativo seas bienvenido a esta nueva experiencia innovadora en el ámbito de la educación que tengas un excelente día los estaremos consultando a través de los foros de los correos electrónicos de todo lo que podamos aprovechar de esta plataforma educativa tecnológica que en este momento y en este tiempo se hace necesarios para acercar los tiempos y las distancias con personas comprometidas como tú que sabes muy bien que el tiempo se aprovecha que solamente tiene valor en el beneficio que puedas darle a todos los demás a tus alumnos a tu familia bienvenido y muchas gracias por tu atención a esta introducción a la materia de la materia de la materia de la materia de la materia